Bienvenidos a un nuevo avance de café con aroma de mujer. En este nuevo avance veremos que se hacía recibe una gran oferta. Le piden que participe en el concurso de café y que dejen alto al gremio de los cafeteros. También veremos que en el evento que se encontraba, Iván y Gaviota toman algunas fotografías. En una de ellas aparece Iván con una de las empresarias y estas fueron reportadas en el periódico. Lucrecia al ver estas fotografías se entra en crisis y tiene una fuerte discusión con Iván. Pues le dice que anda muy feliz con esas mujeres. Lucrecia muy alterada despierte Iván con una fuerte cachetada y le dice que vea inmediatamente el periódico. Lucrecia tiene una fuerte pelea con Iván y sufre una caída y al parecer pierde el bebé. Iván se angustia muchísimo y la lleva al hospital y le dice que todo saldrá bien.